¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, y una destacada actuación ha tenido el alemán Sebastian Vettel para acabar siendo el nuevo piloto del día. Bueno, como sabemos el automovilista alemán se lleva el premio de los fanáticos después de una gran carrera y bueno, hablemos de aquello. Bueno, después de que un día antes se quedara fuera de la Q3, el alemán Sebastian Vettel partía desde el lugar número 11 con un SF1000 que apenas puede luchar con los equipos de la zona media, pero pese a eso el automovilista alemán consiguió un gran séptimo puesto a raíz de una estrategia improvisada. Bueno, en una carrera en la que tenía sus más y menos para la compañía italiana, sobre todo después del abandono del Monegasco Charles de Kler por problemas en su motor, el alemán Sebastian Vettel se quedó solo ante el peligro con una estrategia poco óptima, pero finalmente y después de una gran actuación ha logrado terminar dentro de la zona de puntos. Bueno, en el giro número 29 el alemán fue llamado a la zona de pits para montar neumáticos blandos con casi 40 vueltas por delante y con el plan de realizar dos paradas, algo que debido al desarrollo de la carrera tuvo que cambiar y pilló por sorpresa a Vettel que en este momento iba a quinto y unas vueltas antes de que Ferrari le pide llegar hasta el final con ese neumático y fue el mismo quien preguntó por ello sin obtener ninguna respuesta, ya que el equipo Ferrari no entendió nada del automovilista alemán. Bueno, y esto fue lo que dijo Vettel, cómo se tomó la decisión de terminar la carrera con esos mismos cauchos blandos, que dice así, le dije que podrían haberlo pedido algunas vueltas antes porque pregunté un par de veces cuál era el objetivo, cuánto tiempo íbamos a alargar con estos neumáticos, pero al final lo intentamos porque no teníamos nada que perder. Bueno, una vez tomada la decisión y con unos neumáticos que por momentos estaban en la lona, el competidor de Ferrari tuvo que defenderse a capa y espada. Bueno, finalmente solo perdió posiciones con el canadiense Lance Stroll y el madrileño local Carlosen Junior cayendo hasta la séptima posición, nada de lo que podría haber sido después de casi 40 giros con los mismos neumáticos blandos. Gracias a ello y después de una gran actuación, Sebastián Vettel se vio recompensado con el premio al mejor piloto del día otorgado por los mismos aficionados que pese a estar muy lejos de lo que realmente le gustaría al automovilista alemán que es luchando por podios y por triunfos, sienta unos buenos cimientos para empezar a trabajar en la recuperación de un inicio de temporada que fue muy complicado para él. Y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.